¿Cómo podemos realmente ir borrando esas brechas que hay enormes en el mundo? Yo creo que una de las más impactantes es en el hecho en el que 80 personas son poseedoras de la misma riqueza que 3.500 millones de personas en el mundo. Para mí esa brecha es larguísima, es amplísima y creo que los únicos que podemos tender un puente ahí son las gentes que estamos en el medio, ni en el Olimpo de los Millonarios, ni en las condiciones más desfavorables y podemos con innovación y creatividad crear modelos desde nuestras trincheras que puedan hacer eso. En mi caso y lo que yo me he dedicado y en donde he enfocado mucho de mi proceso creativo es en entender el núcleo central de la vida, que es el hogar, la casa. Desde mi profesión soy arquitecta y entendiéndolo como que este realmente al mejorar ese núcleo podríamos incidir muchísimo en la vida de las personas. Me he dedicado un tiempo a entender la vivienda social y creo que en México tenemos una hora de oportunidad muy grande. Creo que necesitamos incluir ahí muchísima innovación y muchísima creatividad. Nosotros desarrollamos un modelo en el cual creo que demostramos que con un poquito de innovación y de pensar las cosas tres veces en lugar de una, se puede generar lo mismo y viviendas con el mismo costo o incluso menos, que tienen mejores espacios, que son muchísimo más adecuadas para la vida familiar y que sin duda alguna estas están apoyando incluso además una igualdad. No solo cerrar la brecha en otros sentidos, proporcionando una mejor calidad, sino también atacando al género más desafavorecido que es la mujer, a la jefa de familia, en México seis millones de hogares están liderados por una mujer y sin duda que estas personas puedan tener un hogar que mejore su calidad de vida, que eleva sus posibilidades de crecimiento, que la casa, que además cuesta lo mismo, que cuestan todas porque tienen un tope, que pueda crecerse, pueda expandirse, pueda tener además las posibilidades de adaptarse a su cultura, a sus raíces y no sea idéntica a las de todas las demás. Creo que es un granito de arena que aporta a cerrar un poquito esa brecha. Muchas gracias.